Hola a todos, ¿cómo están? Voy a anunciar la charla que representamos desde la Cámara de Comercio de Bogotá y el programa de Clusters. Primero que todo, pues agradecer al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación por generar este espacio. Simplemente es presentarles brevemente, no les robaré más de 10 minutos, un ejercicio que estamos apalancando desde la entidad en todo el tema de promoción de los contenidos digitales y presentar una campaña de generación de ideas en el marco del Cluster de Industrias Creativas y de Contenidos que tengo, digamos, que el orgullo de liderar. Les voy a presentar rápidamente unas diapositivas para presentarles cómo es el proceso de participación en esta campaña de generación de ideas. Primero contarles un poco de qué se trata este Cluster de Industrias Creativas y de Contenidos de Bogotá, que hemos sumado esfuerzos con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación y las demás entidades que están apoyando este evento. Buscamos promover el desarrollo de los contenidos, no solamente en temas de animación, videojuegos, cine, televisión y publicidad, sino también generar un fortalecimiento a nivel empresarial y mejorar el entorno de la misma industria. En ese sentido hemos creado unas plataformas web, que las llamamos unas redes de colaboración, que funcionan a través de una metodología de innovación abierta. Seguramente las personas que están aquí sentadas conocen de qué se trata el tema. Y funciona a través de esta plataforma, ahí está el enlace web. La página es creativasycontenidos.clusterbogotá.com Y ahí pueden entrar y van a ver tres secciones específicas. Uno, y es ver toda la información que representa el Cluster que estamos liderando desde hace más de un año aquí en Bogotá. Dos, tiene una sección de Ubícate en el mapa, un componente de georreferenciación para que puedan ubicar sus empresas y sus proyectos. Y tercero, una sección de Contribuye, que precisamente es la que traigo a colación el día de hoy y es de Publica tu idea. Hemos creado con Colombia 3.0 y el Ministerio de Tecnologías una campaña de generación de ideas que busca que la misma gente y entre ustedes mismos nos ayuden a generar un instructivo sobre cómo promover el proceso de formalización empresarial. Como bien ustedes saben, el tema de formalización es una de las raíces de trabajo de las cámaras de comercio a nivel país y hemos identificado que puede ser muy interesante para el mismo sector en el cual ustedes se desarrollan, que es el tema de contenidos digitales, que puedan entender cuáles son esos mitos, cuál es la importancia de la formalización y qué mejor forma de llegar a este público objetivo si no es a través de un contenido digital que pueda permitir demostrar esos beneficios. La idea seleccionada podrá ser beneficiario de un computador MacBook Pro y les voy a contar de qué se trata. Lo primero que deben hacer es entrar aquí donde está la misión, en la página de internet que les comenté. La misión es crear una estrategia o un material digital o un transmedia, un componente transmedia, para promover la formalización de empresas en Bogotá. Ahí se va a desprender un formulario en donde pueden colgar toda la información relacionada con ustedes para empezar a contribuir su idea. ¿Cuáles son los objetivos de ese contenido? Tiene tres objetivos claros. Primero, es acercar y sensibilizar precisamente al público objetivo de los contenidos digitales sobre el proceso de formalización. Dos, brindar información y conocimiento de qué es eso de la formalización. Y tres, orientar a la cámara de cómo es la mejor forma de acercarse a este público objetivo hacia ese proceso de formalización. Como ustedes ven, el tema es supremamente claro y el objetivo de ese contenido digital está muy bien diseñado. ¿Cuál es el alcance? Nosotros hemos definido un par de preguntas que orientan el desarrollo del mismo contenido. ¿Cómo se formaliza una empresa en Bogotá? ¿Qué mitos existen? ¿Cuáles son los beneficios de formalizarse? ¿Cuáles son las obligaciones, compromisos que muy seguramente para las empresas y para los emprendedores que están pensando en formalizarse, ese es el primer ítem que los hace pensar a veces sobre ese proceso? ¿Cuáles son las formas jurídicas que existen para formalizar la empresa? ¿Cuáles son los pasos para registrarla ante una cámara de comercio de Colombia y en este caso en Bogotá específicamente? ¿Y cuáles son los trámites entre otras entidades del gobierno nacional o local para registrar la empresa? Estos digamos que son el alcance de ese contenido digital. ¿Qué pasa con las propuestas entonces? Y a través de la metodología que se ha creado en esta campaña de generación de ideas que funciona en esta plataforma de clúster, pasa por cinco etapas. Las dos primeras etapas están orientadas a hacer uso de esta inteligencia colectiva que existe entre nosotros mismos y es a publicar una idea y que esa idea tenga la posibilidad de recibir votos por otros participantes y que cada vez empieza a escalar en la participación y en la aceptación de la misma. Entonces llegamos a una etapa dos en donde se hace este proceso de votación y se discuten las ideas en donde tendrá un filtro. Y esto funciona a través de un efecto embudo en donde van eliminándose las ideas que no son votadas pero van avanzando las ideas que reciben mayor participación de los mismos integrantes de la campaña. Ahí van a tener las ideas que deben pasar a la siguiente etapa, a la tercera que es la validación. Deben tener por lo menos 10 votos, deben contar por lo menos con 60 visitas de los mismos integrantes y al menos tener con tres comentarios de los mismos participantes. En el proceso de validación, pues ya empieza a ser un poco más riguroso ese proceso de selección y exigimos ya por lo menos unas 30 votos y eso van escalando las ideas en su proceso. Tener por lo menos 150 visitas y al menos 10 comentarios de los mismos integrantes de la campaña. Finalmente, pasa una cuarta etapa que ya es la revisión por expertos. Estos expertos los hemos identificado que es importante que exista un panel de jurado tanto que conozca de las bondades de un contenido digital así como del proceso de formalización. Entonces, la búsqueda ahí es que conformemos un panel de jurados entre lo que es el Ministerio y los socios de este Colombia 3.0 y la Cámara de Comercio de Bogotá. Finalmente, como les comenté, pues se hará la selección de la idea ganadora quien será beneficiaria del portátil MacBook Pro que les comenté. ¿Qué es importante y qué se va a revisar en estas ideas? Tenemos unos criterios cuantitativos y cualitativos orientados a unos componentes que seguramente para ustedes son muy conocidos. Uno es la completitud del contenido que se orienta a que la propuesta debe dar respuesta a los tres contenidos y objetivos propuestos. La originalidad, entendido eso porque no existe en el mercado dicha herramienta. La acertividad, que es la correspondencia de responder el mensaje claramente. La sencillez, y eso pues es un tema de usabilidad. ¿Qué tan fácil es usarlo para cada uno de los personajes que están? La portabilidad, que es la forma y la cualidad que tiene para funcionar en mayores dispositivos, que es muy relacionado a todo lo que estamos viendo en este escenario de Colombia 3.0. La estética, que eso siempre es bien importante. Y el rigor técnico de los contenidos es que logre alcanzar los objetivos que se propone esta campaña. Por último, pues tenemos unas restricciones como cualquier proceso de estos y es que no pueden participar en la campaña de generación de ideas ni personas jurídicas, ni empleados, ni colaboradores de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues porque seríamos juez y parte. Y pues obviamente ninguna de las personas que estamos organizando esta campaña de generación de ideas. Tenemos además, esta campaña de generación de ideas funciona a través de la metodología de puntos y a medida que el usuario va generando un mayor nivel de participación, va siendo beneficiario de unos puntos que puede redimir o cambiar en diferentes beneficios, que a la fecha pues hemos identificado y esto es un proceso que va a ir incrementando inicialmente por un iPad 3, una beca de una especialización que tiene la Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es la Unión Empresarial, un acceso a bases de datos empresariales que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá, unas asesorías jurídicas superintensivas en el proceso de formalización empresarial y por último unas entradas a la feria de hogar que hace parte de las estrategias comerciales de la entidad. Y como los he mencionado, ya para terminar, pues la idea seleccionada será beneficiaria de un Mac Group Pro y esta pues era la información que quería y venía a contarles. Simplemente para reforzar, los invito a que visiten esta página de internet, creativasycontenidos.clusterbogotá.com y bienvenidos pues a participar y esperamos que la gran mayoría de ustedes sean contribuyentes a este proceso que seguro facilitará la gestión de negocios en nuestra ciudad. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.